Mediante los procesos orientados hacia el cuido y buen manejo del medio ambiente, el Instituto de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible IREMADES de Huracán Recinto Bluefields se reúne con el presidente territorial de Agualtara con el objetivo de presentar diversas investigaciones que se están realizando dentro del territorio, las cuales son ejecutadas por estudiantes egresados de la carrera de Ingeniería Agroforestal. Se realizó una reunión con el territorio de Agualtara donde estuvo presente el presidente de este territorio con la finalidad de presentar algunas investigaciones que se estén realizando dentro del territorio. Nosotros como proyecto Tapir Nicaragua tenemos incidencia en el territorio, entonces tenemos la oportunidad para cinco investigaciones que se están realizando dentro de ella. Los muchachos le realizaron la presentación y algunos resultados que llevan hasta el momento. Las investigaciones presentadas se encuentran enmarcadas en la determinación de los tipos de murciélagos existentes dentro del territorio y la función que poseen en el ecosistema, la composición florística y la aplicación de repelentes que aporten al control biológico de mastofauna, por mencionar algunas. Como autoridades del territorio nosotros estamos muy de acuerdo de que ellos continúen con este trabajo que se está haciendo. Estamos muy contentos, muy alegres que esto nos viene a ayudar a los comunitarios que habitan dentro del municipio de la Sembocadura de Río Grande, en la comunidad de Guadalupe, la esperanza para así poder asesorar a los comunitarios y poder compartir con los estudiantes y desarrollar actividades conjuntas. Bueno, una alegría verdad que se siente porque los muchachos están aprovechando las oportunidades que tenemos disponibles tanto como Iremades como en el proyecto Tapir Nicaragua para que ellos desarrollen investigaciones no solamente acá en Bluefield sino en los territorios indígenas y no solamente que realicen las investigaciones sino que luego los resultados los puedan compartir con las comunidades y que sean parte de ellas de todo el proceso. Cabe mencionar que en dicho espacio el presidente del territorio hizo entrega a la universidad de un aval que permite el desarrollar todas las actividades e investigaciones dentro de la localidad de Agualtara. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.